Janine M. Othalora Malasís presentó este 23 de enero su renuncia al cargo de presidenta del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, al argumentar la reciente crisis en la que se ha visto inmersa la Sala Superior de esa instancia. A través de su cuenta de Twitter, apuntó que para facilitar la transición en el tribunal, ha tomado la decisión personal, ética y política de presentar su renuncia al cargo de presidenta del Tribunal Electoral. Aseveró que las cuentas que entrega al término de estos dos años son claras y transparentes. Cada uno de los votos ha sido argumentado y fundado exclusivamente en las pruebas y en el derecho. Othalora Malasís agregó que el ejercicio del presupuesto puede ser revisado y auditado en cualquier momento, así como sus cuentas personales. En varios mensajes en esa red social, agregó que la reciente crisis en la que se ha visto inmersa la Sala Superior del Tribunal se inscribe en la tensión a la que este órgano se ve sometido al resolver conflictos políticos entre los diversos actores. Esta crisis fue resuelta en su momento por el propio Pleno. Asimismo, reconoció y agradeció a todas las personas que desde sus diversos ámbitos, político, académico, periodístico, institucional y de la sociedad civil, confiaron en ella y la acompañaron y apoyaron en el desempeño de sus funciones durante estos dos años. Notimex.